A la abuela, a la abuela y a la abuela con las mamás heladas para que se olviden A la abuela, a la abuela no se tocan con los traigo bico, ni morra sigan al altar Florecita dejamos flor este aire y ninguno te aloja donde naces, donde naces florcitas que estás creciendo, para ojitar sus caras niños sin sueño. A la huella, a la huella, José María, los escogidos ya les habéis. A la huella, a la huella, a la huella, de la huella, a la huella, a la huella, a la huella, ¡Gracias por ver el video!